Es noticia luctuosa. Sí, Héctor, de manera oficial se comunicó hace unos minutos que esta madrugada falleció el senador panista Alonso Lujambio, exsecretario de Educación Pública. Aún no se dan detalles de la hora y el lugar donde falleció, pero pues estaba en la lucha contra el cáncer de médula, finalmente perdió la batalla. Una de sus últimas apariciones públicas se le pudo ver que llegó en silla de ruedas, parche en un ojo sin cabello por las terapias que estaba recibiendo. Finalmente falleció esta madrugada. Y ahora habrá que designar a otro secretario de Educación o se queda el doctor? No, el doctor Lujambio ya estaba fuera de la Secretaría de Educación, estaba como senador, estaba como senador de la República y su última aparición fue la semana pasada, jueves o viernes, en esta semana de la transparencia, en la que él fue uno de los hacedores de ese programa de transparencia y ahí dirigió unas palabras, ya con mucha dificultad para hablar, pero se dirigió a los presentes. No me entendiste o no me hice entender, cuando él deja la Secretaría designan al doctor? Sí. ¿Nada más estaba por mientras, como decimos nosotros, o era un nombramiento definitivo? No, fue nombramiento definitivo. Ah, eso es. Entonces, ¿nada más el suplente de la senaduría? Así es. Así es, no ignoro quién sea su suplente, pero él será el que quede al frente de ese escaño. Qué curioso, en cuanto le llega el cargo que era de vital importancia, se registra una agudización de sus problemas de salud, duró muy poco tiempo. Sí, sí, desgraciadamente. ¿Cuánto, cuánto? ¿De cuánto a cuánto? Ahí está, ahí está el dato, ¿no? No, bueno, fue nombrado en sustitución de Josefina Vázquez Mota el 6 de abril del 2009, quiere decir que estuvo año y medio. ¿Cuánto mucho? Nueve. ¿Sí? Diez, once. Año y medio, dos años casi. ¡Uy, qué caray! Pues se le veía muy mal, incluso yo lo critiqué y alguno de ustedes me respaldó, de que lo mostraran en condiciones de tal deterioro, ¿no? Y que lo pusieran en una posición de tal esfuerzo que tenía, que a fuerzas que tenía que llevar a cabo, ¿no? No, necesariamente. Por un lado fue una acción muy de amigos, de apoyarlo, el estímulo de saber que tenía trabajo, que tenía algo que hacer, podía hacer un aliciente para combatir la enfermedad. Pero, por otro lado, el deterioro que le provocó todo el tratamiento y el mismo cáncer, era evidente. Bueno. Pero, tenías razón Héctor, él apenas renuncia, ya recordé cómo estuvo. A partir de que él se retira para irse a atender a Estados Unidos, queda como encargado del despacho el secretario de Educación Superior, que se me va el nombre porque es un nombre extraño. Y él renuncia como secretario hasta el 16 de marzo de este año, en donde se le da el cargo definitivo al exsecretario de Salud. Córdoba, Villalobos. Córdoba. 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 Córdoba.